Estuvimos en la rueda de prensa con Carlos Vives. Lograr descubrir para nuestra televisión ciertas cosas bien interesantes. Yo creo que para mí esos fueron logros, han sido logros profesionales. Seguir vinculado a la televisión en equipos de trabajo, generando televisión, experimentando. Yo creo que poder seguir trabajando ha sido un logro, ¿no? Tanto en la música, tratar de romper las barreras de los tiempos y poder seguir siendo, tener un equipo estable, yo creo que es lo mejor, el mejor logro. Y eso es lo que nos permite, es como seguir hacia adelante, no importa cuántos años podamos llegar a tener, sino que vamos a seguir trabajando en lo que nos gusta. Yo creo que vamos para adelante también. El cariño de la gente, el apoyo y la credibilidad que ha tenido nuestro trabajo, eso. Yo creo que es un logro muy decente. Y tener las ganas de que lo nuestro no es una moda, sino que tenemos que seguir trabajando para ello y podamos seguir generando cosas buenas. Generar no solamente trabajo para nuestra localidad, para nuestros músicos, para nuestras familias, sino seguir aportándole la música local. Después de La Gota Fría, Carlos Vives, como que no ha logrado ese mismo éxito, con Pama y Té y Tengo Fe. ¿Será que tienes que replantear tu carrera? No, no estamos detrás del éxito. Yo siento que eso es lo que se da. Nosotros ni cantamos clásicos de la provincia buscando el éxito, ni lo que creemos que viene a continuación, debemos pensar que debemos buscar el éxito. Nosotros queremos hacer la música que queremos hacer, que nos corresponde como músicos nativos, como músicos locales, de que sea un mensaje digno y bueno, que pueda expresar definitivamente ese sentimiento o esos ritmos, o esa fusión y esa mezcla de culturas que somos en América, más, digamos, en nuestro Caribe colombiano o en nuestro país Colombia. Pero el éxito es algo que no me ha preocupado nunca, porque cuando estuve preocupado por el éxito, me fue muy mal. El día que dejé de preocuparme por el éxito, me empezó a ir mejor. No nos mata, no nos mata. El éxito además no depende de una sola persona. El éxito depende de lo que le gustan las políticas comerciales, el éxito depende de lo que la radio le guste pasar, de lo que los medios le guste hacer. El éxito no depende de uno. Yo creo que el artista debe ser un poco independiente de muchas de esas cosas para que no se pierda el verdadero sentido del arte y de la música. Y no trabajamos pensando en buscar el éxito.